Bueno, buenas tardes. Yo soy Paco Román, médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital General de Alicante. Mi jefe es el que está moderando esta mesa y hace unos meses tuvo bien proponerme a hablar del manejo de la hidrosadenitis en urgencias. Mi primera impresión fue esta, porque para empezar yo desconocía que existiera una guía clínica, una guía de actuación de la hidrosadenitis en urgencias. De hecho, de entrada desconocía que existía la hidrosadenitis, punto. Pero con disciplina militar me puse a intentar ponerme al día al respecto y lo que primero me llamó la atención fue el intenso sufrimiento y padecimiento que tienen estos pacientes. Intento resumir con esta frase, que es de Silvia Lobo, que es la presidenta de la Asociación Española de Enfermos con Hidrosadenitis, y que, permítanme que os lea, dice así. Hablé con una chica de 20 años con hidradenitis. No quería tener hijos para no transmitirles la enfermedad. No confiaba en los médicos. No confiaba en el sistema. Creía que jamás la iba a querer nadie. Porque, al fin y al cabo, yo pensaba que eran unos simples granos. Pero no se trata de unos simples granos, se trata de una enfermedad crónica que causa intenso dolor, un deterioro muy importante en la calidad de vida, que les provoca un estigma y un aislamiento social muy importante. Tiene varios nombres. Los más populares son los golondinos, los bartolinos. Luego está la hidrosadenitis supurativa, que luego, si utilizas este diagnóstico para intentar firmar un informe digitalizado, no te va a ser posible, porque con este diagnóstico no está codificado como código CIE. Si es más específico, más exacto, llamarlo hidradenitis supurativa. También tiene otros nombres, como enfermedad de Erneuil, que fue el médico que la describió, o la acné inversa. En el último año, han precisado dos días de hospitalización, siete visitas al médico, 35 días de bajas laborales de media en el último año. Además, son enfermos que tienen mucha dificultad para conseguir informes médicos necesarios para tramitar la incapacidad. Un altísimo porcentaje de estos pacientes ven afectada su vida diaria. De estos, hasta un tercio tienen una afectación grave de esa vida diaria. Más del 20% tienen problemas emocionales y psicológicos. 20% tienen afectada su vida sexual. El 12% en las relaciones sociales. Y casi el 16% tiene problemas laborales. Los principales síntomas de los que se quejan estos pacientes son el dolor, la supuración, la afectación de la movilidad. Y muchos de ellos se quejan del mal olor que presentan. Luego, cuando se les pregunta acerca de la percepción respecto a la asistencia sanitaria recibida, muchísimos se encuentran poco o nada satisfechos al respecto. Y, de hecho, cuando se compara con el barómetro de la Federación Española de Enfermedades Raras, se ve que, aunque la satisfacción tampoco es que sea excesiva, pero sí que es mejor que la de la hidradenitis. Incluso el tiempo hasta el diagnóstico de una enfermedad rara es inferior al tiempo hasta el diagnóstico de una hidradenitis. Por todo ello, Asendi contactó con hasta 21 sociedades médicas, científicas, y se realizaron una serie de protocolos de actuación, cuyo objetivo era desarrollar, implementar y difundir una ruta clínica asistencial específica para la patología, promover el correcto diagnóstico de la patología, mejorar la detección precoz, optimizar la coordinación y garantizar la continuidad asistencial, e impulsar la evidencia científica para la optimización de los resultados clínicos. Son enfermos que, además, es difícil diagnosticarlo porque no acuden al mismo médico. Pueden venir por un absceso a urgencias, igual recidiva al mes siguiente, pero no lo atiende el mismo médico, con lo cual no se detectan las recurrencias, y como veremos enseguida, es un dato fundamental para el diagnóstico. Es necesario un alto índice de sospecha. Si no lo piensas, no lo vas a diagnosticar. El diagnóstico, como hemos dicho, es clínico, pero es fundamental una exploración física completa. No basta con enfrentarse al absceso glúteo. Hay que desnudar al paciente y buscar si tiene lesiones en las axilas, en la región inframamaria, a nivel inguinal, y hay que realizar las preguntas adecuadas. Hay que preguntarle al paciente si tiene o no tiene fiebre. Como veremos, son pacientes que, aunque la lesión es inflamatoria, no tienen fiebre, no tienen adenopatías. Son pacientes que presentan 100 grados de agregación familiar, hay que preguntarle si tienen algún familiar, también con lesiones similares. Hay que preguntarle si han tenido otros brotes, si tienen lesiones en más ubicaciones. Entonces, este tipo de cosas hay que preguntarlas. No solo coger el teléfono y avisar al cirujano para que nos den el absceso glúteo. Además, es una patología que se confunde con otras patologías dérmicas. El diagnóstico diferencial es muy amplio. A modo de ejemplo, os he puesto aquí unos cuantos. Las piodermitis locales, manifestaciones cutáneas de enfermedad de Crohn, neoplasias, el infogranuloma venereo, actinonicosis, escofluodermia. Muchas gracias. 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 Gracias.